¿Cuáles son las razones que no prefiere estar tanto en ese lugar de Hollywood? Hollywood comenzó en los años 20 y ha tenido muchas etapas y Hollywood es la base del entretenimiento y básicamente le dio el sueño a todas las personas que me gusta el cine y eso es algo que siempre voy a apreciar pero la manera en la que la jerarquía de las cosas funciona es muy mala o sea ahorita lo ves con el writer's strike y con ahorita que se metió Zack que son los actores tratan muy mal a las personas que lo hacen yo soy un escritor que en el glose y en la jerarquía de lo que son los cómo se llama que son los o sea el cine y la industria una película no existe sin un guión un guión es la base de todo sabes personas personas que menos tratan que peor tratan que no les pagan bien entonces